¿Qué es Fidel Mauricio Ramírez? Mi nombre es Fidel Mauricio Ramírez. Soy teólogo y durante 15 años he trabajado con creyentes que desean leer las Sagradas Escrituras desde su propia experiencia de fe. Desde el año 2007 me ha adentrado al estudio bíblico de aquellos pasajes que se han utilizado para condenar las prácticas homosexuales al interior de las iglesias cristianas, especialmente de la Iglesia Católica. Gracias al trabajo de muchos exégetas, que durante años han investigado estos textos, pude llegar a importantes conclusiones que me han servido para desarrollar una teología sistemática y pastoral al respecto. Reflexiones que me gustaría compartir con ustedes el próximo 24 de octubre en el marco del conversatorio Construyendo Puentes entre Religión y Diversidad Sexual que se llevará a cabo en la Universidad Javeriana en el Auditorio Pablo VI. Nos vemos allí. Gracias. 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 Gracias.